Tan disponible en el mercado mundial, especialmente en Estados Unidos, está la Johnson & Johnson, que es de una sola postura. Pero parece que se ha presentado un percance que ha llevado a suspender su aplicación. Ramón Carmona, ¿qué es lo que ha pasado con la Johnson & Johnson? Sí, buenos días a todos. La CDC acaba hoy de sorprender a Estados Unidos la paralización de la vacuna Johnson & Johnson. Como tú dijiste que es nuestra dosis, cuando seis personas, seis mujeres específicamente, tuvieron problemas de coablo de sangre después de ser vacunadas, los médicos recomiendan que si usted se había vacunado a Johnson & Johnson y en dos semanas no ha tenido síntomas diferentes, que no se preocupe. Lo que ha pasado es que después de seis millones de vacunaciones de Johnson & Johnson, seis mujeres entre 18 a 48 años, hay una que falleció, una que está hospitalizada, y las dos están en observaciones con estos síntomas. Pero es preocupante porque las dosis han puesto muchas dosis y por eso la CDC ha parado esta vacunación de la Johnson & Johnson. Los dominicanos que se han ido de aquí a vacunarse a Estados Unidos y se han vacunado con Johnson & Johnson, no es una preocupación, sino tienen que ponerse en observación si han pasado menos de 13 días con estos casos. Carmona, ¿y qué situación tan difícil? Porque por un lado de China dicen, bueno, no podemos garantizar la eficiencia que tenga esta vacuna. De la AstraZeneca ya sabemos, aunque dicen que son intereses de países europeos en contra del Reino Unido, pero bueno, mientras tanto están casos concretos donde han habido problemas. Y ahora esto de la Johnson & Johnson, o sea que cada vez hay más situaciones que como tú dices, no es que deben preocupar, pero deben mantener al paciente, al ciudadano alerta a las informaciones. Sí, lo que pasa es que recuerda que el Estados Unidos con sus vacunas, la Pfizer, la Johnson, no la ha distribuido así, solamente en México ha sido beneficiada con estas vacunas porque por el problema migratorio. Cuando vieron que en la frontera habían entrado 70 mil y pico de niños, solos, muchos inmigrantes, vieron esos casos que están pasando mucho en la frontera, el presidente Biden habló con el presidente mexicano, Obrador, y llegaron a un acuerdo y él le mandó casi dos millones de vacunas de la Pfizer. Es decir, que esta vacuna no ha salido de Estados Unidos porque la meta del presidente Biden es vacunar a los norteamericanos en un tiempo récord, que lo está logrando. Lo está logrando, sí. Bueno, gracias. 187 millones han sido vacunados ya. Bueno, pues muchas gracias. Sí, o le iba a decir algo. Sí, que es lo mismo que intentaron hacer la Unión Europea, que no es solo de Reino Unido, porque AstraZeneca funciona también como parte de la Unión Europea. Es decir, no solo fue Oxford, sino que fue una combinación de los europeos, no querían dejar la vacuna salir. Gracias, Carmona, gracias. No la usaran ellos. Muy bien. Bien, los chinos también aclararon ya que ellos no dijeron que su vacuna era ineficiente, sino que fue un malentendido propio de esta guerra que hay entre farmacéuticas y esta guerra de poder e influencia geopolítica. Ellos dijeron, el análisis de la autoridad china cuando tocó el tema era hablando sobre la efectividad de las vacunas en sentido general, de todas las vacunas, nunca de la de ellos en particular. Sin embargo, se ha querido hacer entender y creer que ellos aceptaron que su vacuna era de baja eficacia. Le queda la duda al ciudadano, la información que recibo es por un interés económico de guerra entre industrias farmacéuticas, por un interés de control geopolítico o es la verdad, o es lo que más me conviene a mi salud. Queda la duda. Así es, así es. Bueno, señores, como refería Lenchi hace un momento, después,